Arqueología de antes de ayer es lo que están haciendo junto a este mítico edificio de Peironceli 10 en Vallecas, marcado por la guerra y fotografiado para la historia por él por Robert Capa. Un estudio que quiere arrojar luz sobre las condiciones de vida de las personas que llegaron a Madrid ahí en los años 50 y quisieron prosperar la ciudad. Un refresco que un día quitó la sed, unos vinilos que hicieron bailar a su dueño, son algunos de los objetos personales que han encontrado en este yacimiento en un solar único en la capital. Hasta hace apenas un mes se había convertido en un vertedero por la propia dejadez municipal. Esto es la historia de gente que llega a Madrid buscando una vida mejor, construir un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Y ese futuro lo construyeron a partir de los años 40 sobre las ruinas de este edificio bombardeado durante la guerra civil, siendo mano de obra fundamental en el crecimiento de un Madrid que les ha borrado de la historia oficial. Me he enterado hoy de toda la historia que tiene esto. La historia que se construye es la historia que nos parece que es más bonita o más gloriosa y eso siempre deja de lado a la mayor parte de la población. Carlos vivió en una de estas chabolas, sin luz ni agua corriente. ¿Querías agua? Pues cogías el barreño, ibas a la fuente. Hoy se emociona al recordar su infancia. Que soy muy llorón. Pues no me hagas llorar a mí. En un barrio en el que la solidaridad era fundamental y las clases se daban en barracones, impartidas por maestros con mucha vocación. Se ocupaba de mí desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y a veces yo comía de su comida. Hoy es él quien da clase a estos alumnos como catedrático de la Complutense. Si alguien no entiende que puede ser catedrático o ha llegado a ser catedrático gracias a las becas que se facilitaban a la gente nacida en Vallecas, entonces no entendemos nada. Si todo sale según lo deseado, este solar se acabará convirtiendo en un museo al aire libre que cuente la historia de este barrio de Vallecas y con él la de todo un país para que nadie vuelva a robarles su papel en la historia.